La fotógrafa oficial de todos los jueves puede venir a tomarse su foto con Mirta, todos los jueves, aunque llueva. Se viene el 14 de mayo la exposición en IMPA, ¿no? 12 de mayo, jueves 12 de mayo, después de la ronda, vamos a IMPA, que está la exposición de fotos de Mirta Baravalle. Mientras que viene el cantor, me llamo Carlos, soy de la Iglesia Santa Cruz. Ahí viene Francisco, que también es de la Iglesia Santa Cruz. Le parece, soy esta tierra, soy esta gente, soy esta gente, soy mi memoria, soy mi memoria y soy esta historia, y soy esta historia.